Hola a todos, soy Sergio de Garland y en este vídeo os voy a explicar el mantenimiento de un cortacetos eléctrico. Nos vamos a evitar, al contrario que el de gasolina, tener que revisar filtro de gasolina, filtro de aire y bujía. Nada más que tendríamos que tener cuidado con el elemento de corte. Con estos productos limpiaríamos y lubricaríamos la cuchilla. Nunca tenemos que llegar a casos extremos como este cortacetos ya que se ha resecado la resina y si arrancamos la máquina no girarían. Espero que este vídeo sea resultado de ayuda. Muchas gracias por confiar en Garland.